Juan Chivalirón es músico y productor. Hace casi 40 años está al frente de Pericos, una banda de esta altura ya mítica, reconocida en toda Latinoamérica. Además, produjo discos de bandas como Ataque 77, Dividos, 2 Minutos, Masacre y No Te Va a Gustar. Como si fuera poco, hace un tiempo lanzó su propia línea de vinos, demostrando que sus intereses y sus búsquedas no tienen límites. Pero por sobre todas las cosas, es un gran lector. Te invito a descubrir esta faceta no tan visible de Juan Chivalirón y a conocer cuáles son los libros de su vida. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de los libros de mi vida. Gracias a todas las personas que se acercaron a verlo acá en vivo. Gracias a quienes estén mirándolo por Spotify, escuchándolo por Spotify, mirándolo por YouTube. Nada, es el quinto, si no me equivoco, así que si es el primero que ven, porque llegaron por nuestro invitado de hoy, los invito a ver el resto. Y sobre todo, bienvenido y muchas gracias, Juanchi. Gracias Nacho. Es un placer muy grande para que estés acá. Bueno, gracias. Y hay algo muy, que algo te comenté por mensaje cuando hablamos, pero no te quería adelantar demasiado. Y para mí es casi un sueño personal. Viste que vos tenés en Hard Day's Night un disco que te lleva a un momento de tu vida con tus viejos, que no es el disco que más quizás te gusta a nivel técnico, a nivel musical, pero tiene esa cuestión sentimental. Yo me acuerdo que en el 88 yo tenía seis años y le pedí a los Reyes Magos el ritual de la banana. Y seis años, un delirio, ¿no? Porque en mi casa escuchaba mucha radio, bien, se escuchaba Perugolini con Ari Paluch, como esa onda. Feedback. Sí, estaba Radio Bangkok también, me parece. Bueno, a algún lado no, pues se los conocí. Nada, lo escuché un millón de veces, es un disco que me rompió la cabeza, y ustedes se presentaron en obras. Claro, en septiembre del 88. En septiembre del 88. Le pedí a mi viejo que me lleve, y me llevó. ¡Eh! Con seis años, siete años. Con doce shows. Y me rompieron la cabeza, digamos, a partir de ahí me empezó a gustar la música, el reggae me gusta el día de hoy, Pericos me gusta el día de hoy. Tu momento de ratatouille de la música. Exactamente. Y nada, mi viejo no está, se empiezan a mezclar como cosas, y la verdad que estar hablando con vos en este momento, tanto tiempo después, casi 40 años, te quiero comentar, sé que lo pensás, pero... Sí, 36 años. 36 años, pero así que nada, un poco me emociona incluso, de verdad muchas gracias por estarme aquí. Me estás cumpliendo un sueño personal. ¿Por qué me contás? Porque obviamente lo vivo de este lado, me emociona, pero me emociona más cuando me pongo de tu lado. Si fuese al revés, me pasase a mí con la banda de mis ocho años, que fui a ver por primera vez, me playea. Es lo mismo, entonces... Aparte me abrieron una, yo no escuchaba casi música antes de eso, no sé por qué, arranqué por, mirá, me trajeron esos reyes magos, el petróleo de la banana, y abuelo de la nada en obras. Uy, qué lindo. Esos dos. Uy, escasos de los abuelos. Los dos, y el de ustedes también. Sí, yo también. Fue como una, nada, una educación sentimental muy particular, digamos. La epifanía. Entonces, exacto. Pero siento, hablando con vos, lo que sentiría como si estuviera hablando con Miguel Abuelo. Qué lindo, gracias. Gracias, me, 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 me. Muchas gracias por lo agradecer. Me siento muy halagado, gracias. Sinceramente, es un honor y un placer y un sueño. Bueno, gracias. La lectura es una fiesta, y como a cualquier fiesta, para poder entrar nos tienen que invitar. En este caso, la invitación no es más que encontrar a alguien que nos entusiasme, que nos genere ganas de sumergirnos en las páginas de un buen libro. Eso es lo que vamos a intentar desde Los Libros de mi Vida, este nuevo ciclo producido por pila de libros y fondos de cultura económica. Generarte ganas de leer, contagiarte el amor por los libros, y despertarte entusiasmo por conocer nuevos autores y autoras. Bienvenide a la fiesta de la lectura. Bienvenide a un nuevo episodio de Los Libros de mi Vida. Bueno, Juanchi, la primera pregunta con la que abrimos este ciclo siempre es muy amplia, pero a propósito, ¿no? Porque cada invitado o cada invitada responde de maneras muy diferentes, pero ya eso encamina un poco el resto de toda la conversación. ¿Qué significa la lectura para vos? ¿Qué rol cumplen los libros en tu vida? Bueno, han cumplido un rol muy importante en mi formación cultural. Suena muy pomposo el título que estoy poniendo. Pero sí, es la frase que hoy podría definirlo, porque soy de una generación donde la ilustración venía fácil, venía de radio o televisión, revistas, y lo serio, entre comillas, venía de los libros. Y yo tengo mi madre, que aún vive, divina, que es profesora de literatura, de castellano, y latín, que eran las materias que se enseñaban. Claro. Latín, bueno, no sé. Yo tuve latín en el colegio también, así que... ¿Te acuerdas de algo? Sí. ¿Te acuerdas de una declinación? ¿Te acuerdas de algo? Ah, hablativo, vocativo, dativo, acusativo, y no, después me acuerdo frases, cuos que tan, en Catilina, gutta de patiente, en Ostram. ¿Hasta cuándo, Catilina? O el padre nuestro, padre nuestro, padre nuestro, que es en Cageli, satisfice, tu nombre, tu boom. ¿Cómo funciona la memoria igual? Un delirio, ¿eh? Sí, esa cosa es que... La frase que no exististe hace 35 años. Lo que hice hace dos años no me acuerdo de nada, pero me acuerdo del padre nuestro en latín. Claro. Después, bueno, y mi vieja me empezó a tirar cosas. Yo, naturalmente, soy ansioso y impaciente, entonces, ¿qué mejor que agarrar cuentos? Claro. Cuentos cortos, contundentes, lindos, fuertes, profundos. Entonces, primero, obviamente, empezás con cosas del colegio que te ilustran, pero después tu mamá te dice, no, ahora, vení, fíjate esto, a ver, ¿qué onda? Entonces te metés, a ver. Venís de Platero y yo, y me dice, mirá, mirá este cuento de Cortázar. Mirá, mirá este cuento de Cuentos de la Selva. Entonces, que la oscuridad de Quiroga, ¿no? Claro. Tipo rodeado de muerte desde los 15 años. Desde los 15 años, el padrastro, el padre. No de muerte, suicidio. Suicidio, delante de él. Claro. ¿Entendés por qué el tipo era tan oscuro? Sí. Nada, entonces después Borges, aunque otro cuentito, y Cortázar, aparece Cortázar ahí. ¿Qué edad estamos hablando, más o menos? Y ya a los 12, un poquito. Y después, esporádicamente agarraba, no es que estaba todo el día leyendo, no, manoteaba, leía algo. Aparte mi mamá tenía un escritorio muy lindo que apuntaba hacia el este, entonces la mañana se era con mucho sol, ahí tenía su biblioteca, y como era docente le llevaban los libros de las editoriales, como regalos, se llevaban un montón de libros de texto, y algunos autores, tenía ahí un universo y esperaba que mi vieja me recomendase cosas. Y poesía, también algunas cositas, por ahí dando vueltas. Pero también más te entra cuando sos más grande, más sencillo, cuando tenés un desamor, y ahí aparece el chileno que te hace... Tenés de dónde agarrarte, ¿no? Te agarra una eruda ahí, que es como una especie de sangre con miel, todo junto. Y esas cosas. Pero después, este... Después empecé... Eso tuvo como una linda formación de mi vieja, ¿no? Y empecé... La primera novela que leí fue, bueno, así, Mi Plata de Naranja de Lima, de Vasconcelos, que eso también muy de la época. Y... Y nada, entonces me marcaron el interés por la lectura, en un momento. Después, este... ¿Te interesó primero la lectura y después... Primero la música, primera lectura, juntas? Primero la lectura un poquito, después agarré la guitarra. Justamente portuguesca. La criolla, tiqui, tiqui, tiqui. Después nos fuimos a vivir al sur, mi papá era militar, le tocó ir a... Viver a Comor, Rivadavia, y fui para allá, y ahí vi... Estaba solo, porque estaba viviendo en un barrio militar, que era alejado del centro, alejado del colegio de mis amigos. Claro. Entonces, tenía una carabina para ir a casar, no sé, de viebre, ponerle... ¿Era disparar una lata o lo podés... No, tocar la guitarra. Entonces empecé a tocar la guitarra, a comprarme discos, y me empecé a formar musicalmente, y dejé la lectura un tiempo. Y después retomé lectura cuando... Empecé la... La facultad. Primero hice un intento de sistemas, en KS, y no... No tenía eso, porque yo sabía que había estudiado Derecho y Psicología. Claro, pero yo hice KS, pero hice nada, no hice ni cuatrimestre. Ok. Eso porque quise aprovechar ese año, porque había terminado, había hecho la colimba, no la terminé... Ah, querés arrancar en agosto, ya que estudié al pedo en agosto. Y claro, arrancó en algo, no me gustó, dejé. Ok. Y a poco tiempo arrancaba mis amigos, que eran más chicos que yo, en la época del ciclo básico, como primer año. Claro. Entonces me metí en Derecho un año, cuando vi Filosofía del Derecho, y sí, interesante la filosofía. Empecé a acoparme y a estudiar, a leer caóticamente filosofía, cosa que es medio peligrosa, porque pasás de... Sí, Descartes, a Platón, y a Derrida, y a, no sé, a Ronald Barth. Sí, entonces empecé a salir anárquicamente, y es medio peligroso. Entonces empecé como a ver qué onda, a ver, a investigar, a ver, a ir a una biblioteca, y agarrar un libro de Historia de la Filosofía, y orientarme, armarme un mapa, y empezar a comprar libros, en los kioscos, que en esa época estaban... Había dos editoriales que sacaban colecciones, en diferentes momentos, sobre Historia de la Filosofía. Entonces, libros muy baratos, como que hoy te cuestas un libro, ese dos mil pesos. Claro, claro. Un poquito más. Entonces, te comprabas clásicos de la filosofía, anárquicamente, como lo compraba yo, pero que lo quería tener, y pasaba de Spinoza, a no sé... ¿Cómo sería la lectura de Spinoza, en seco, digamos? En seco, aparte no, así empecé a leer, y por ahí no me enganchaba. Este no, este no es para mí, claro. Me agarraba una cosa, que los quiero tener, tipo, cualquier cosa los quiero tener, que fue cuando... Y después pasé a Psicología. Claro. Y ahí sí, obviamente, lo apasionante, lo atrapante, que Freud escribiendo, quien nos tradujo también, fue un genio, pero sobre todo, primero, las conferencias de Freud. Claro. Porque el tipo tiene que vender... ¿Qué carajos está diciendo? ¿Qué estás diciendo? Vendeme. El hijo de puta la vendía súper bien. ¿Vos te lo lees? Sí. La interpretación de los sueños es un libro extraordinario. Es genial. No coincido en que sea posta, pero me encanta leerlo. Es un caro. Es una novela hermosa. Total. Un ensayo hermoso. Pero después, ¿qué sé yo? El chiste y la relación con el inconsciente. Total. Total. Es el libro concretamente, el chiste del inconsciente. El chiste del inconsciente, para mí es... O sea, lo leí hace 20 y lo recuerdo. Es genial. Y entonces empecé a copiar con Freud mucho. Y en esa época, la uva era muy lacaniana, un poco al pedo, un poco por moda, un poco por ser más lacaniano que los franceses. Había como docentes que por ahí no tenían tanta base, pero había que dar lacan, ¿eh? Acá somos lacanianos. Entonces, nada, los escritos, y después, un poco dije, ve, para, me encanta que exista el tipo este, que de vuelta todo. Lo leí por Mazota primero. Claro. Después pasé a él. Pero, ahí ya me dije... O sea, ¿leíste los análisis de Mazota de Lacan? Mirá. Sí. La facultad nos daba en eso. Claro. Entonces, este... ¿Qué estamos hablando? ¿Ochentí? Yo me gusta. ¿Cuatro, ochenta y cinco? Ochenta y cinco, seis. Ok. Después, este, empecé, grupo de estudio en la facultad, grupo de estudio lacaniano. Ahí sentías como que había una repetición de slogans. No querías incomodar, no querías preguntar, repreguntar para no incomodar. O sea, sí, te digo, sentí como que me tocaron... No tan seguro, claro. Me tocaron unos oyentes que eran medio chantunes. Claro. Entonces, no ayudó a que yo me enamoré de Lacan, especialmente, ni tampoco quisiera ahondar. Y también sé que era complejo, y nada. Y volví a Freud con amor, y lo abrazo fuerte, porque me parece que, más allá de la teoría suganalítica, como cura, o como fuese, me marcó, me emocionó siempre, y me encanta, y siempre, Banco, Banco Freud siempre. Y entonces, bueno, ahí volví a leer un poco de filosofía, un poco de cosas, y a cada tanto agarré un librito, manotear, y volví a leer algunas cosas, y ahí no fue tan... Digamos, ahí también la música me atravesó. Justo en la época de facultad, en 86, 87, ya estaba tocando por pericos, pero sale el primer disco y explota. Claro. Y no sé, no, dejé todo. La música me llamó, y me fui 24, 7 músicos. Aparte de que laburaron, o sea, ahí empezó... Sí, 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 explotó y fue lo que todos dejamos de hacer lo que hacíamos para tocar. Claro. Y quedó ahí la lectura siempre, ahí cantando, me agarraba algo en un viaje, pues no había... Y en la gira pone cosas así, te eras de llevarte algún librito. Para mí me anoteaba un librito y me llevaba, sí. En el camino lo leí de gira. Buen lugar. La conjura también. Buen lugar para leer en el camino. Sí, divino. Después me anoteaba cosas, este... Aún re-leía cosas, Cortázar, bestiario, todos los fuegos del fuego, qué sé yo, cosas... Que volví a leer, porque me... Porque Cortázar es un hijo de puta, o sea, es adictivo, lo volvés a leer. Y nunca termina el sentido, ¿no? Cada vez que lo lees es un libro, es un cuento nuevo. Un cuento nuevo, y aparte que es época que cambiaba... ¿Cuál es el cuento que va cambiando de narrador? En la misma frase. Sí, ya sé cuál es eso. Vamos con... El que está caminando en un puente, en un momento. Que sí, total, sí. Es tremendo. Esas cosas... O la caída y recuperación del pelo, el cabello, es... De esas cosas, de esos chistes, a las cosas ultra locas y todas enroscadas, en situaciones... ¿Viste? Extrema, de situación casatomada, qué sé yo. Tirando del sentido, claro, sí, sí. Un genio, o sea, un tipo que me... Nada, y aparte cuando ves los videos, ahora charlando, o en YouTube, o contando uno de los cuentos, él, te emociona. Sí. Un uco hermoso. ¿Ves cómo lo interpreta, total? Sí, no, sí, sí, es que tuve una linda base y por suerte, gracias a mi madre, que me... Que aparte no te lo impuso, porque me está diciendo que es un poco la búsqueda de todo y proyecto laboral, digamos. No te lo impuso, sino como que te sedujo. Te dijo, che, fíjate esto. Acá, mírate. ¿Y qué onda esto, mamá? Mirá, y fíjate esto. Mirá, un marco de Nevi. Ah, mirá, y fíjate. Y valía que no te guste, si no te gusta, no te gusta, agarra otro. Tal cual, sí. Una profe, si tuviste una profesora particular de literatura dentro de tu casa. y con amor aparte, porque me lo recomendaba con amor, viendo que yo estaba ahí, entonces... Exacto. También, entonces son esas cosas. Por eso digo que es muy especial lo que es la agricultura hoy, lo que es hace 15 años culturalmente para una generación, y lo que fue la mía, la tuya. Entonces, este... ocupar lugares muy diferentes y... En mi caso era como eso, ¿no? Lo que dije al principio. Un lugar de... De vuelo, de locura, de viaje, de información, de estudio. De compañía. De compañía único. Hoy tienen la compañía en otras cosas. Claro. En las redes sociales, en la conexión, la hiperconectividad y todo lo que sucede hoy. Y... Y es parte de lo que pasa hoy. No sé cómo... El approach de los chicos a la agricultura hoy. Si es de padre a hijos, si les pica leer... No sé, no te vamos al tanto. ¿Cómo es? Sí, no sé. Mi hijo tiene 5, todavía estamos ahí. Pero sí, me parece que ahora tenés que competir contra muchas otras cosas, ¿no? Sí. Tenés que llamarle la atención de una manera muy... inmediata. Como que me parece que la atención es mucho más inmediata. Si en 30 segundos no se enamoró, ya ya... Es la dinámica del TikTok, ¿no? O sea, al siguiente. ¿Cuál es el sentido de la literatura hoy si no es... O sea, digo, siempre fue hacerte viajar, pensar, disfrutar, relajar, olvidarte de algunas cosas. Por ahí eso está en el otro lado. Puede ser. No es que... Ya no son más patrimonio de la lectura de libros físicos y no... Y nos duele a nosotros. Total. Porque ves la cantidad de cosas ahí que decís... Ves una tapa de un libro, un título de un libro y decís... Ah, es así. Te lleva. Como una amiga mía dice... Escribió un tuit muy lindo, muy sabio que dice... Un libro... Un tipo leyendo un libro es un libro que te recomienda una persona. Exacto. Te está diciendo de esa persona más o menos por dónde va. Sí, total. No digo que vas a lo vas a... Cuando vas a la casa alguien y ves la biblioteca... Eso. Te dice mucho malo el libro que la ropa que se pone, que los muebles que buscan... Hasta el discurso mismo. Exactamente. Que pueda tener ese pibe. Total, total. Es lo que tiene adentro del alma. Tal cual. Entonces eso... A mí también me marcó porque mi generación me marcó. Si bien yo no fui un lector de devorar libros, leí cosas por suerte como te dije antes por mi mamá que me recomendó, pero es muy difícil evaluarlo. También pasa en la música, qué sé yo. Es inevitable que todo el tiempo en los reportajes me preguntan qué es pensar de la música urbana. Claro. Y yo digo, no me gusta, la tengo bastante a mano por mis hijos. Entiendo. ¿Qué haces? Santos tiene 15, pero ya no escucha tanto eso. Empezó a escuchar rock y a descubrir por su cuenta. Empezó escuchando unos playlists míos y empezó a descubrir cosas. Claro. Mi hija sí está en el pop urbano y todo eso. Pero entonces digo, no, qué sé yo. Me parece... Son otros tiempos. Y tampoco uno quiere ser el viejo que le grita la nube, ¿no? Es eso. Old man yells at clouds. Claro. Simpsons, no. Entonces, más en mi lugar, siendo músico, Y lo veo poco eficiente porque, insisto, tenés que seducir. O sea, no puedes decir, che, esto es una porquería, escucha esto. Porque no te va a dar bola. Lo tenés que seducir con... Es re loco. Pero sí, por suerte mis hijos mientras tuve la potestad de los reproductores de audio, claro, ponía música de fondo buena, clásica. Por lo menos que sema que existe. Hasta me cuesta decir música buena, como diciendo, esto es una mierda, esto es bueno. Porque queda raro también. Pero es lo que me formó, lo que es clásico. Hay rock clásico, sí que hay rock clásico. Entonces, moco ponía de todo, le mostraba videos de Chuck Berry, Little Richard, de los fundadores del rock and roll, de Elvis, después de los Beatles, los Stones, todo lo que fue la locura en los 60, de la música psicodélica, el hard rock, los pilares de los 70, esto, el punk rock, el reggae, hasta la mitad de los 80, que para mí es donde sucedían artistas nuevos que además renovaban la sonoridad. Después para mí hay cada tanto una que otra sonoridad nueva, pero no son más que... Pues es como que el 80 paró la usina. Paró la usina de novedad, sonora. Ok. Y después vinieron artistas que renovaron, tomaron cosas de antes, de aquellas, elementos, y que se nutrieron escuchando eso y generaron artistas nuevos que, por ejemplo, Guns and Rolls, una banda que no hacía más que rock and roll, un rock and roll que ya se hacía de alguna manera. Estaban inventando una sonoridad de guitarras podridas, eso se lo habían dicho a otros artistas. Nirvana aparece haciendo el grunge, que es como una cosa más entre punk y hard rock, que hacen... Pero no inventaron algo nuevo, es como que... Es una novedad, pero digamos que hasta los 80 y pico... Sí, son los Pink Floyd. Claro. Los 80 y pico eran cosas que... Aparecían artistas que eran únicos, irrepetibles, con un sello único. Después empezaron cosas que decían ¿Qué es esto? A ver, déjame escuchar un poco más. Antes de escuchar algo decías ah, este es esto, este es esto, este es esto. Y bueno, pasa en la música, pasa en la literatura, en los autores. No estoy muy al tanto de lo que hoy está interesante leer tendencias y demás. Autores japoneses, esto, hindúes, siempre leo que aparece este, pum, pam, 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 pero me da paja. Somás un reelector. Sí, no sé, Diego Hugo, me pongo a leer este japonés, ¿qué onda? Pero eso, me sale una cosa termo adentro. No, y aparte de cada uno, digamos, elige, de hecho, es una pregunta que venimos adelante de cómo elegir la próxima, si no, pero para poco que me quiero quedar con una cosa anterior de, mencionabas a tu papá que era militar, pero también vi que en varias entrevistas dijiste que era militar de profesión, pero que no tiene una personalidad eso, milica, por decirlo de alguna manera, y que era un artista frustrado, ¿qué tipo de artista? Entiendo que quisiste hacer un chiste, pero ¿qué tipo de arte le interesaba? ¿Era fotógrafo, pintor? No, le gustaba la música, pintó un par de cuadros, le gustaba mucho el arte y creo que él fue militar porque en esa época, cuando él fue militar en la época de Perón, ser militar era otra cosa, obviamente, tenía como un perfil más limpio, quizás. Más cercano al honor. Al honor, y aparte mi papá era un pueblo del interior, lo cual se le daba también como, bueno, un uniforme, canchero, las niñas se mueren, tengo una carrera a largo plazo, casa, jubilación, prestigio, me organiza un poco la vida, claro. Aparte salía del interior, se venía a Buenos Aires, no sé nada, conocí a mi vieja, allá por Corrientes y Entre Ríos, donde eran ellos, pero a mi hijo siempre le gustó, nunca tuvo perfil de milico, yo enseñaba a mi casa, tenía pelo largo, mi hijo tenía, estuvo en el 83, ya 84, tenía, estaba a cargo de la escuela Lemos, en Campo de Mayo, una escuela donde no es puramente militar, sino que es de apoyo de combate, que se llamaba, que eran, enfermeros, mecánicos, cocineros, carpinteros, y banda, y la banda eran profesores civiles, entonces me vio dos veces por semana con mi viejo a estudiar música con los profesores, en los ratos libres de los profesores me daban clase de música a mí. ¿Tu primer profesor fue eso? O sea, tu primera... No, 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 ya haciendo armonía y piano. Entonces el tipo se copaba, tenía un rato para estar tranquilo y me daba clase a mí. Claro. Y me acuerdo que iba temprano a la formación, estaba mi viejo, todos los cadetes vestidos ahí a la mañana agarrando la bandera, yo estaba al lado de mi viejo con la campera de cuero, pelo por acá y la rebelde de Ramones. Nada. Cero drama. Año 83, ya nos enfocamos, nada. Claro. Mi viejo me chifaba un huevo, en sentido, nada, ensayaba en mi casa con mis amigos, hacíamos jodas, mis hijos hacían fiestas, siempre terminaba tocando el piano, medio borrachín, mi viejo así, me encantaba tocar, era un bombiván y qué bueno que tomó esa carrera pero nunca fue... Profesionalmente, claro. No fue como el típico estructurado, milico, cuadrado, la caricatura, lejos de eso, mi viejo. Claro, claro. De hecho, mis amigos siempre lo recuerdan bien y siempre dicen che, tu viejo, che, tu viejo, ¿qué onda? Tu viejo, ¿qué onda? Siempre, así que por suerte tuve un papá hermoso. Una casa que incentivó a la impresión artística. Tengo un hermano mayor militar que obviamente salió a papá y hermano del medio que es director de arte y artista plástico y editor, o sea, salimos así. O son milicos o son artistas. Ah, sí. Y tu viejo un poco de las dos cosas, digamos. Y mi viejo un poco de las dos cosas. Creo que es más milico mi hermano que lo que fue mi viejo. Y puede ser, como respuesta, digamos. Puede ser. Tengo acá un clásico La Conjura de los Necios de Tull. Un libro que me hizo reír mucho. Cada tanto agarro un par de hojas y leo y me río porque básicamente lo quiero recomendar porque es muy muy entretenido, muy actual, muy irónico, muy picante, muy pronto o medio Simpson, digamos. Y otros personajes más que tiene también no por nada Groening, tal predijo. Esta vez para mí se inspiró un poquito en algo de esta novela hermosa y lo recomiendo porque es ironía, es un poquitito es humor pero también es picante, es realidad, es crudeza y nada, un libro que ha tenido mucho reconocimiento, muchos premios, creo que ganó Pulitzer, ganó Bruno Cervantes, es un libro que se descubrió tarde porque lo escribió en su momento el autor y creo que faceció y creo que es post-morte en la edición y no dejen de leerlo porque es para todo el tiempo, de hecho los libros que elegí para esta ocasión son libros que son ultraclásicos que son para cualquier momento así que empiezo por este porque es de los últimos que he leído digamos y que me ha hecho reír y yo las también. Leí que dijiste de Mi planta naranja lima de José Mauro Baconselos que lo leíste recomendado por tu vieja pero me quedé con una frase que me gustó mucho que dijiste lo recuerdo especialmente porque es el primero que leí por mi cuenta y me produjo una sensación increíble te quiero hacer dos preguntas con respecto a esto primero si podrías describir de alguna forma esa sensación o sea que recordás hoy a tantos días primero haberlo terminado las lecturas te dan una sensación que la recordás para siempre porque fue mi primera novela que leí de punta a punta ayudada por mi vieja también por ahí me sentaba con ella y ya me leía partes ahora la da más o menos esto soy más chico 10 más chico 9 por ahí yo creo que sí por eso mi sensación es como la primera lo logré de hecho no tengo tan claro tengo también sensaciones encontradas del libro de momentos de tristeza de Sweet Sour pero no más que recordar el guión bueno la trama era el hecho de que era mi primer novela que de alguna manera lo terminaba con mi vieja pero lo terminaba por eso me marcó un poquito es más el hecho en sí que el libro que es un clásico pero es por ser iniciático como un libro iniciático me parece que sí la tapa me acuerdo y crees que esto es una hipótesis que tengo yo creo que todos los lectores todas las lectoras tenemos un libro que nos transforma nosotros venimos leyendo lo que sea esos cuentos que te da tu vieja agarrados un cuento de cortazo un cuento de quiloga te encontraste con esta novela pero hay uno hay un día que te llega un libro a la mano que decís che esto es otra cosa hay uno que te convierte en lector digamos que te hace como un clic en la cabeza crees que puede haber llegado a ese rol este o fue más adelante no sé si es el que pasó pasó mucho tiempo pero si tengo que pensar en un libro de cuentos que me que me que siento que me cambió me hizo sentir yo leía en dos dimensiones pasarle en tres dimensiones creo que es este como se llama a todos los fuegos del fuego otro pista al sur por ejemplo no sé hay otros cuentos más de ahí no sé tengo esa sensación en realidad creo que me entró Cortázar así yo venía así Cortázar como el meme viene así el colectivo me chocó y me quedé así y me quedó un Cortázar y para siempre que por ahí sí lo pongo como bandera a todos los fuegos del fuego pero en realidad es Cortázar son los cuentos como concepto digamos encuentro cuentos que me encantan y nada y en sí es eso más que por ahí un libro determinado es un momento determinado donde sí puedo nombrar ese libro pero en realidad es un Cortázar que me cacheteó total total de hecho también eso se resiona con otra cosa que me interesaba lo que vos decías que vos tenés una frase que leí que la música que escuchás en tu adolescencia como que es tuya para siempre como que eso es una frase sí eso es una frase es un tuit que puse porque lo sentí así un día entonces como que hablando con gente la música que vos que estés iniciática que vos descubrís y la ligás a momentos lindos pero se entero de tu vida la tatuil vamos a decir me parece con el retorno de la banana bueno es eso no te lo quita nadie voy a eso nadie te puede decir che pero es una cagada porque tocaban mal estos o porque este no es el mejor disco de fulano irrelevante a mí no me importa a mí me dio lo que no me dio otro libro otro disco otra música eso es tuyo para siempre nadie te lo va a quitar ese playlist que tenías y también por eso también pasa esas cosas que cuando uno era adolescente tenía su trinchera musical y vos decís donde entraba lo que te gustaba a vos y tus amigos y lo demás era todo careta vendido comercial una poronga años después eso que era careta vendido poronga lo escuchás y decís y también porque es algo que te lleva a ese momento total que no le prestas la atención que sea por la negativa digamos pero total o no lo escuchás bastante lo escuchás por ahí y decís careta y de repente vas a escuchar y decís uh boludo que temazo sunshine sunshine reggae en ese momento que reggae careta yo lo escucho y digo si me vas a regalar se arreglo que tiene claro o lo apreciás de sensación torcer la cabeza que lindo ese tema y con los libros te pasa también no porque es diferente porque el libro tenés que sentarte a leerlo una cuestión más de soledad buscas otras cosas la música la puedes hacer la música la escuchás mientras manejás cocinás caminás en cambio el libro tenés que sentarte a leerlo entonces sí te pasa algo parecido obviamente a mí me gusta a veces que me tocan me agarra a ataques de releer corta de hacer de volver a sentir eso si esa vez como termina todo el placer de leer de volver a recorrer ese camino es hermoso no es tan comparable ahí a la música porque como te digo por ahí la música evocando otros momentos te agarra te pega una trompa por la espalda estás haciendo algo y decís es más inmediato no lo esperás encima te hace pum cambia la actividad estás ahí y estás ah ahora viene esta parte es otra actitud es mucho menos inmediato ahora no había pensado eso me parece importante pila de libros es un proyecto multimedial que consta básicamente de cuatro patas un tinder de libros en el que podés cambiar los libros de tu biblioteca que ya no vayas a releer con otros usuarios con otras usuarias y de esa manera renovar tu biblioteca sin poner un centavo y además conocer gente con la que intercambiar charlas sobre libros recomendaciones etc se hicieron hasta el momento 80.000 intercambios en 11 países distintos hay 7.000 perfiles activos y hay 15.000 libros disponibles para que vos puedas elegir cuál te interese también es un canal de Spotify en el que vas a encontrar podcasts y entrevistas radiales y columnas de radio y alguna que otra sorpresa más también es un canal de YouTube en el que vas a encontrar material audiovisual grabado con la mejor calidad lo más profesional posible y también es una comunidad de Instagram en la que entre todos y todas intercambiamos información datos novedades compartimos básicamente nuestro amor por los libros y nuestra pasión por la lectura para que todo esto siga existiendo necesito de ayuda una forma de suscribirte a pila pagando por mes menos de lo que cuesta un café y si decidís suscribirte como forma de agradecimiento vas a recibir un montón de beneficios y descuentos en librerías editoriales clubes de libros indumentaria talleres de lectura talleres de escritura otra manera que tenés de aportar es transfiriendo el monto que quieras las veces que quieras al alias pila de libros funciona tanto en mercado de pago como en el home banking de cualquier banco tradicional también tenés un link de mercado de pago también tenés cafecito y si vivís por Argentina podés hacerlo mediante Paypal transfiriendo el monto que quieras a nachodamiano arroba gmail.com de todos modos no te preocupes toda esta información y toda la forma de apoyar están en la descripción de este mismo contenido y en arroba pila de libros en Instagram si algo descubrí en estos dos años de llevar el proyecto adelante yo solo es que nada que realmente valga la pena se consigue en soledad así que desde ya muchísimas gracias por tu apoyo no te ruego más tiempo seguimos con el episodio muchas gracias y mira hablamos un poco de los comienzos de cómo arrancaste esto de quién te convirtió en lector y demás y yendo un poco al presente que también se relaciona con lo que estábamos hablando recién de Big Fish sé que te gusta mucho el cine y estabas hablando de Big Fish en la entrevista en la película de Big Fish y dijiste quizás hace 20 años hubiera priorizado la excelencia técnica pero ahora me guío por las sensaciones y las emociones que me despierta una película ¿qué le pedís a un libro? es la misma búsqueda que con la película que te buscas en las emociones en las sensaciones ¿qué le pedís a un libro para avanzar para leerlo para que te guste? o sea también lo llevo a la música si bien yo también tengo o sea mi oído de productor y todo cuando escucho música que me emocione cuando voy a leer un libro que me atrape que me enganche que me deje regulando y querer seguir leyendo una comida un olor me parece que es eso lo que busco ahora ya de grande de más pendejo decís bueno querés que se toque todo que suene perfecto que esté buenísimo después decís no, pará a ver escuchás a alguien cantando desprolijo sucio sin técnica decís wow boludo después viene uno que sabe cantar todo y canta la vida pone la voz donde tiene que ir afina como nadie decís entonces empezás a soltar esas cosas de lo perfecto y decís voy a lo que me emociona y lo que no no me importa o sea en la lectura en la música en los olores en la comida en los recuerdos en las imágenes es así cuando más creces más le das valor a eso a esas cositas que no que son mágicas que no están en y que no tienen una explicación ¿no? que suceden porque suceden no tienen explicación no se pueden medir no se pueden atrapar no se pueden mesurar están ahí y te emocionó te emocionó un cuento corto te emociona y wow boludo que bien que escribió este pibe o esta piba lo que fuere y está bien lo que decir porque ni siquiera que bien o sea como me impactó quizás no es técnicamente lo más dejo las palabras justas en cinco páginas un tema que a vos te conmueve particularmente porque en este momento quizás lo leías la semana que viene y no era lo mismo el entorno el momento que escuchás que lees un libro el momento que escuchás una música el momento que probás algo un vino especial también donde es algo muy subjetivo hay mucho mucho chamuyo en el vino mucho chamuyo bueno y mucho chamuyo malo hablo vino porque me gustan los vinos y hago vinos hago bueno vamos a hablar del Malbecaster de ahí también hay muchas cosas subjetivas me ha pasado tomar un vino carísimo uno de los más caros del mundo en Francia un Petrus con el uno barlado y que me lo tomás y decís guau que vinazo porque sí es un vinazo pero después me fui a tomar otro vino mucho más sencillo en otro momento y me voló la cabeza más que ese así que hay un grado muy importante de subjetividad de cómo lo tomás cómo estás vos cuando lees un libro cuando lees un cuento cuando nada si tenés tiempo o no tenés tiempo si estás disfrutando si estás en el momento de inseguridad de cosas en la cabeza hasta quién te lo recomendó todo es como que todo y quién te lo recomendó cómo te lo recomendó cuándo lo empezaste a leer se suma mucho y es magia eso la magia está en esas cosas lo que no se puede prever predecir prevenir te sorprende el arte tiene eso y hablo de arte también incluyo también las comidas los sabores los olores si no hay magia no hay más que cosas para describir con palabras si tiene tanta cosa si estuvo correcto escribi bien ah si hacías una receta en un papel y listo si terminás analizando una obra por lo técnico que está bien hecho o mal hecho es porque no cumplió del todo su función te tiene que dejar una incógnita una emoción una cosa rara que decís wow un desconcierto lindo decís wow me emocionó no sé por qué pero yo digo voy a citar un cantante de música tropical que está súper arriba hoy que que Manuel Noir cantante de que personajes yo lo vengo siguiendo hace tiempo ya y ese piro lo vi cantando en un tema de Red Maray en un patio súper oscuro todo y digo wow algo te pegó ese piro y tiene algo cantaba como gritando si querés con técnica viene un cantante de ópera y te lo bocha pero decís no este pibe y dije qué lindo que pasa esto que encontrás de pedo un pibe cantando una canción que ya conoces y la cantan de una forma que decís wow me emociona y no tiene que ser Flai Mercury María Calas ni 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 el más grande cantante tiene que tener eso viste y si y si aparte es como arte para artistas porque yo que no soy músico me pongo a escuchar una canción y no estoy evaluando bueno en qué escala está cuál es el tono que estás es me toca o no me toca te toca o no te toca y para vos que no sos escritor digamos me imagino que la literatura es lo mismo no es que bueno acá está usando esto el narrador inconsciente el objeto libre no tengo ni idea claro pero te toca o no te toca además es muy difícil me quedé pensando eso que no se encuentra pero sobre todo tampoco la puede buscar el artista me parece no te sentás a escurir una canción y dices bueno con esta voy a impactar emocionalmente a la gente puedes elegir cuál canción te parece que es la conveniente para difundir el resto del disco claro que tenga todos los elementos para eso pero no va a ser un hit necesariamente bueno voy a componer una que impacte con sabes que hay algunos guiños que puedes buscar dependiendo de técnicas pero si no tiene piripicio no va a ser un hit o no va a marcar un lugar importante en tu repertorio o dentro de la música claro leí que también dijiste en un momento de algo que te pasó en la pandemia que es que la pandemia te llevó a disfrutar la música de otra manera a redescubrir géneros que había descartado hace mucho tiempo a encontrar placer y encanto donde antes no lo encontraba una especie de ejercicio de sacarse de encima del prejuicio y te lo llevo con la cocina porque también de la cocina hay como como cibarita como enólogo digamos decís que no le temés a lo desconocido que te dejas impactar por lo inesperado como que en búsqueda lo que no conoces y lo llevo para esto de dejarte con la música impactar por cosas que vos antes sabías por prejuicio descartado con la lectura que te pasa sos prejuicioso vas como a lo seguro si sos prejuicioso en todo porque es más divertido porque conocer las cosas es conocerlas es correcto y no sos prejuicioso es más divertido y no involucra afectos la opinión a priori que si no yo no soy prejuicioso dale boludo que no somos todos prejuicios no puedes evitar estamos en una cultura de eso es que no se puede vivir de otra manera no me ver si es pero si como te dije antes uy este autor japonés que todo quien so y al revés pero pobre pibe el pibe no tiene nada que ver pero la gente alrededor pasa también en la música pasa en la gastronomía che tal lugar tal vino tal pibe es espectacular y por ahí es contraproducente porque vas con una expectativa demasiado alta eso peor y le pasas mal pero porque operabas demasiado quizás sabías lo que te están dando pero vos operabas más y me pasa eso últimamente me pasa con el vino también que de alguna manera también tiene que ver con la percepción más que nunca hay gusto total hay gusto entonces hay tendencias yo digo para no me percibe tanto está bueno o no está bueno al final del día claro está bien si yo te pregunto decime todo el perfil del vino pero después si entre técnico entre no lo entre no lo hago digamos bueno ahí si discutan cosas pero claro pasa también con con bandas che esta banda se viene me escuché decir que colonga boludo está bueno o no está bueno parezco un mijo choto pero no pero ya no me vas a vender yo veo los hilos de la marioneta claro no me vas a vender gilada o sea está bueno o está bueno o sea puede tener más laburo de producción o menos lo que vos quieras pero total pero igual al final del día elijo como elige la gente me gusta o no me gusta bueno es lo que te iba a preguntar y cómo lees tu próxima lectura que tenés amigos que te recomiendan lees reseñas redes sociales es que también lees bastante y se pone al día no bastante pero se ha puesto al día con las tendencias últimas en literatura fue Willy guitarrista de pericos que él también escribe muy buenas letras y demás pero él es como un recomendador que tenés a mano digamos puede ser sí porque aparte Willy es bravísimo o sea tiene muy arriba el estándar entonces no no te vas a recomendar algo medio choto claro ni un 7 si pasó un 10 sí porque es muy exigente con todo Willy entonces es bueno tenerlo en equipo para todos Willy porque es así a veces yo soy más o no a veces es peligroso a veces que no porque digo loco ah dale dejáte con el swing dejáme vivir claro viví un poco y otras veces digo cuando estoy medio dancido creen que lo escuché a Willy porque la verdad tenía razón tenía razón pero no sabes que últimamente no estoy investigando mucho novedades y por lo que venís siento te veo muy de lector te veo muy y como la música también vuelvo a escuchar como te decía lo que encontraste que yo decía también que redescubrí cosas escuchar cosas que no le daba bola y la escuchas ahora desde otra perspectiva en pandemia fue fundamental pero por una cuestión no que tenías más tiempo para escuchar sino también que estabas con la cabeza en otra cosa total la cabeza a todos unos partió para uno de un lado para el otro y ahí me entró por ahí un poco esa forma de escuchar música rompieron toda la certeza total no pero el tiempo sabes que es clave yo te había hablado con un amigo yo tengo 42 y con un amigo que tenía la misma edad y me dice no sé cuánto hace que no escucho música nueva y ahí nos iba charlando en esa charla de bar nos dimos cuenta que para escuchar música nueva hace falta dedicarle mucho tiempo o sea vos tenés que cuando teníamos 20 había salido el nuevo disco de no sé cualquier cosa Sonic Youth no conocía la banda bueno lo escucho entero no es que ponía 30 segundos y si no me gusta lo saco antes lo escuchabas entero y después bueno decías confirmo no me gusta pero por lo menos te tomabas el tiempo y es verdad yo no sé cuánto hace que no escuche un disco de una banda que no conozca o un tiene que venir ultra recomendado ultra recomendado y ya lo escuchás con previa pero este también sí sí que ya lo conozco es como ay sí sí siempre va a estar ese preconcepto prejuicio creo que igual cuanto más grande nos ponemos pero es horrible tenemos menos tiempo me parece menos tiempo y menos ganas menos ganas de bucear pero qué sé yo pero por eso el último ni siquiera así concepto en general el último libro que leíste es eso fue una recomendación de un amigo al que le tenés un cierto respeto o sea creo que lo que están acá el último que leí fue el perfume o el perfumista el perfume el perfume porque la película fue el perfume puede ser creo que cambió así me encantó también y esa llegaste ¿cómo? ¿por Willy? no creo que fue por fue mi vieja mira la que tu vieja te sigue recomendando me recomendó si lo estaba leyendo me dijo bueno listo nada arranca todo arranca es tremendo es un parto en la calle ya arrancó genial y después sigue todo la locura los perfumes todo y la escena final que la película también está muy bien representada la película no la vi pero bueno es tremendo creo que fue el último que leí no lo releí pero llegaste por ahí llegaste por ahí sos muy fan de la comida y de los cocineros en general que lindo de los cocineros ahora vamos a pasar al libro que trajiste y dijiste que te gusta lo que hizo Francis Malman con su poesía me quedé con la palabra poesía vos crees que hay poesía en todos lados digamos que se le puede aplicar poesía a diferentes ámbitos de la vida que no sean netamente literarios me gustó la palabra poesía en Malman y con la cual estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pero sí, sí, sí por supuesto todo está en en quien la la cuenta la poesía cualquier situación es poética es potencialmente poética poeteable por decirlo claro, claro todas situaciones buenas una pérdida una muerte una alegría un nada un es más una forma de ver la vida que un sí, es es lo hermoso de la poesía el lenguaje es incompleto y nunca va oscuro por más que podamos decir muchas cosas nunca vas a expresar lo que te sentís está muy lejos las palabras significante y significado y sociuro entonces cuando alguien tiene el don de hacerlo con gracia para contar un drama o contar una alegría es emocionante claro y eso entonces ahí está la poesía está ahí dando vuelta viene uno y hace pic 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 le dije las palabras correctas y te emocionó lo mismo entre las canciones y demás este entonces la cocina tiene poesía y Malman me gustó porque Malman también a veces es menos controversial porque tiene la fama de que bueno en una época se le quemaban las cosas y hacían chistes con eso y demás pero igual tipo tiene una actitud increíble y una pasión por lo que hacía que por más que se hubiese hecho muchas cosas que más lograba que vos digas wow este pibe está en recontra una está viendo cosas que yo no veo está transmitiendo está cocidando con dos piedras y un fuego en un lago está en una está viendo un poco un poco lo que decís del cantante que no es tanto con la tele sino con lo que transmite tal cual el tipo que transmiten que tienen algo entonces y aparte también él tiene esa gaza que es divino que también suma suma entre que suma lo admirás y le ves los hilos también como que sale al mismo tiempo decís está bien es un campo es como esa cosa que también sucede que en algunos personajes en la cultura también tienen eso decís que chantum pero decís que hermoso chantum lo aplaudo porque tiene una una cosa pero hablo de su de su zaraza no me meto en una aguro claro no no es un capo pero viste tiene esa cosa que ha tenido que a todos nos pasa que nos encanta el tipo es un tipo encantador entonces ya está y tiene un background y cocina bárbaro y ahora tiene un programa nuevo que está perfectamente editado que lo decís wow lo que hacía falta que mal mantuviera esto una una producción cuidada en todo y decís wow vamos Francia arriba se te ocurren cosas que otra persona no total claro y por otro lado si querés volvemos a a la lectura gastronómica ahí traje un libro re importante que también no sé si lo leí antes o después de el perfume que es confesión de un chef de Anthony Bourdain con el cual tuve la suerte de interactuar cuando vino a Argentina lo hicimos de host de él lo llevamos a comer choripán con chimichurri si con chimichurri de verdad entonces acá este libro confesión de un chef kitchen confidential es el nombre original ahora se dice cosas porque te quiero hacer un comentario ¿cómo cayó ¿cómo cayó Bourdain a comer choripán con usted en la costanera? porque sé que aparte después le mostraron la fubaceta después se metió una cosa así medio culinaria de road trip culinario fue así ¿pero cómo llegó Bourdain con usted? no una amiga de Gastón nuestro bajista es productora en Estados Unidos es americana y trabajaba en la productora que hacían los programas de Anthony entonces le dice che le dicen vos que tenés amigos músicos en Argentina nos queremos un chef que los lleve a pasear porque está roto los huevos de los chefs quiere una banda de rock que en esa época estaba mucho con una banda de rock entonces le dice bueno que venga aparte tienen viaje les gusta cocinar comer entonces nos pasa el dato y nos dice che hay un chef mediático no sé que va prueba comidas raras por el mundo que los que quieren son programas de ustedes con Horacio le decimos Anthony Bourdain si Anthony como que me hicieran Paul McCartney flasheamos mal listo perfecto ya le habían armado un paseo por Buenos Aires por el interior toda la producción pero me acuerdo que lo llevaron a comer al cuartito una una empanada de atún dale en Buenos Aires claro y asados ya tenían pautados asados entonces dijimos bueno vamos a comer la única food street food que había en ese momento que es auténtica porque hoy hay otras street food hay todo lo que quieras vaos giros esto pero en ese momento no había que es que lo que tenemos choripán y bondiolita cuando había carbón todavía estaba buenísimo entonces lo llevamos a costar en el sur a comer y con choripán choripán y bondiolita con la chimichurri posta sin cilantro ni mango ni esa burluleza como tiene que ser y así flasheó tomó entonces dijimos te preparamos en nuestro estudio que le tocamos tema de Ramón tema nuestro papá y le preparamos una picada que es la que usamos para ver el partido para la previa para el estado no es nada nuevo está en España está en Italia está en toda Europa pero bueno y acá le trajimos un quesito de tandil una bondiolita un par de cositas más y un fernet un gancia una cerveza no puede faltar la cerveza la de la Q porque la típica era de bandera que si te gusta o no te gusta era de bandera y después un torrontés que es nuestra uva blanca y un malbec y nada y charlamos nos cagamos risas fumamos unos porros todo muy relajado todo y el tipo estaba como feliz y ahí dijimos probaste la la fugaceta no la faina no la uva entonces llamamos una pizzería del barrio y estuviste en el cuartito si no estuviste en el cuartito entonces dijimos y le hicimos probar y hablábamos al pedo se quedó toda la tarde con nosotros boludeando terminó de grabar y se quedó ahí porque estaba contento y el libro hay otros libros super importantes este es como que la primera vez que un tipo desde la cocina dice paren con vender que ser cocinero es cool lindos buenitos simpáticos millonarios y modelos no la cocina es un barco de piratas donde hay peleas sexo droga y rock and roll o sea no es este todo lo que se vende en los canales es un punk es un punk es un punk y el tipo bajó y aparte escribe muy bien no solamente que tipo contaba eso yo lo contaba muy bien entonces nada es como que me encantó el libro me apasionó cuenta muchas cosas interesantes y después le dice otros libros más cook's tour también los viajes cuando empieza a hacer el programa de cable y después también cuando vino me filmó el libro todo lo tengo que traído me gusta igual que seas así como fan de un cocinero tenés como intereses muy disimiles me interesa mucho sí, sí, por supuesto me encantan soy fan de los enólogos y los cocineros claro y me hago amigo me acerco de hecho los reconoces medio como artistas ¿no? o sea y sí, claro que son artistas para mí son artistas el enólogo efímero el enólogo está siendo sí, todo es una mezcla de artista con químico los cerveceros también claro, claro los cocineros sí, los baristas supongo que también también entonces como que me nada encuentro eso así como encuentro poesía en ciertas cosas suena medio hippie encuentro poesía en todos lados no encuentro poesía porque es como quien la cuente situaciones para poesía hay todo el tiempo hay también arte en la comida en los vinos hay artistas hay hay no sé hay expectativas exponerte haciendo algo que se expone al gusto del otro el otro te dice sí o no es una presión del espíritu humano digamos constante los likes de las redes sociales o los o sí o cómo te fue con este vino o cómo te fue con este disco claro nada son esas cosas de medir que tenemos que hoy se ven más porque están al día con las redes sociales y bueno los likes los comentarios los haters y toda la girada que todo que huele más rápido digamos toda la girada que trae el acarreo de la hiperconectividad que por un lado la celebro y me encanta y no sé ¿en qué sentido te encanta la posibilidad de estar charlando alguna persona antes te he contado una nota pelotuda pero que pinta como es hoy en mi caso que soy inquieto y me gusta automáticamente buscar el significado de algunas cosas o el origen el nombre la fecha esto me acuerdo estaba por el grano en la iglesia redonda y paso por ahí y una de las calles del costadito decía Policarpo Mom ¿quién carajo es Policarpo Mom? me fui a la biblioteca ahí caminé cinco cuadras averigué quién era Policarpo Mom pedí el libro y era bueno era un cubro que estaba ahí eso en ese momento me llevaba una tarde y era bueno tengo una info acá que es como bueno me dijo hace poco que le podés preguntar cosas al teléfono y ahí es las dos cosas es doble filo el hacha porque por un lado es genial y por otro lado es preguntar al teléfono no acepta el no saber bueno y también lo lo sigo mucho a Billink y soy amigo de él y también tiene una visión así como muy entre apocalíptica y que diciendo che la educación como viene hasta ahora hay que cambiarla lo tiene más sentido lo tiene más sentido toda la vida vamos a tener a menos que colapse el mundo vamos a tener información todo el tiempo lo vamos a inventar de nuevo más o menos rápido porque ya lo conocemos claro entonces que hay que enseñar a pensar a unir cosas o hacer información en la cabeza no tiene ningún sentido no y ser objetivo y ser crítico y saber dónde buscar también porque vos tenés pero tenés que saber dónde buscar también y tener buenos educadores qué sé yo sí un hiper clásico un ícono de lo que se llamó la Beat Generation la generación Beat Beat no por la música porque Beat significa también bajar tomate la Beat palo a la generación del palo la generación que dijo no a la al formato estándar de vida posguerra que tuvo Estados Unidos dijo no la vida es otra cosa la vida son los momentos la vida es viajar escurtirla a fondo y fue como una llave y una apertura a una literatura a la Beat la generación Beat incluía solamente escritores poemia locura poetas mucha locura coincide con unos cambios en la en la cultura occidental de posguerra ya no hay más esa locura por por crear una familia ejemplar divina con cinco hijitos hermosos estos vienen a plantear una una especie entre hippie punks digamos de una manera lo podemos ubicar ahí de una manera de una punta a la otra pero sí también dio origen a habla más del libro más del ícono de lo que significa este libro lo que significa después para los sesentas para un poco para el egipismo para el mayo francés y muchas cosas que fueron que dieron vuelta a lo estándar de la vida es un libro súper atrapante súper bien escrito este he leído Big Sur otro libro de él pero no me mató tanto sí interesante lindo pero este lo tiene que leer y tiene que contextualizarlo porque si bien hay cosas que hoy te parecen como que bueno que tiene de sorpresivo y de disruptivo esto y es algo que en su momento cuando salió pino de 50 por ahí ¿no? ¿sí? rompió muchas cosas entonces es un libro que tenés que curtirlo leerlo no no leas resúmenes leílo porque es atrapante es lindo y nada y la locura de ese momento este algunos quilombitos tóxicos y demás que eran parte de esa locura que este libro de alguna manera cuenta en primera persona y nada sumamente recomendable es ineludible un clásico en el camino on the road de Jack Kerrbach ¿qué más trajiste? estas son las joyas que trajiste de biblioteca trajiste el de bueno ya que estamos en comida es también un libro muy importante es como una especie de un estudio antropológico si cabe la palabra de alimentos cocina cultura y civilización súper interesante como el hombre era naturalmente un cazador que salía a cazar y en un momento descubre que si pone piedritas y cría animalitos no tiene que ser de casa tan lejos ni matar una manada de ciervos correrlos por una barranca que se mueran cien ciervos para comerse uno porque nada más se pudre con policarpo no tiene que perder toda la tarde para hacer eso claro entonces esa evolución que fue lo primero que se crió entonces esto era muy linda con teorías sobre eso porque no no tenemos las pero y toda la evolución de la alimentación la materia prima qué se come por qué por qué se come esto allá y por qué es lo que hay siempre dicen esto es re exótico exótico para vos abre la puerta y manoteo esto porque si no como esto no tengo nada es lo que tenía cerca claro también viajar y todo eso aprender me encanta viajar me encanta probar comidas exóticas raras en México me encanta comer he ido a probar los gusanitos vivos los chapulines la escamol que es un huevo de hormiga me gusta probar y muestro el picante entonces claro una forma de devorar todo me gusta información cultura claro ante la duda quiero probar algo diferente a ver qué hay pum pum y qué es esto pum ahí estoy en Perú y qué hay el cuy es muy fuerte es el ratoncito abierto por la mitad total vamos a comerlo no, cómo pasa quiero ir a McDonald's no, está bien pero no no, después de última lo que era antes los libros de la música no lo comeré de nuevo no lo comeré de nuevo listo, perfecto pero lo probé hay un libro que no me acuerdo el nombre que ahora en YouTube y en Spotify lo van a estar escuchando o viendo acá abajo que es de fondo de cultura económica que es de la historia de la comida te va a gustar mucho particularmente ahora cuando terminemos pregunto el nombre genial que te va a gustar mucho y trajiste también ya lo mencionamos pero para el perfumista el perfume el perfume el perfume que es otro de los me faltan algunos libros no quiero dejar nombrar algunos que por ahí hoy pensaba que leí y por ahí ahí está Borges también obviamente cosas salteadas por ahí que también que mi vieja me daba no me daba por ahí un libro entero sino por ahí ¿soy lector de Borges te llevó a gustar Borges en algún momento? las ficciones ahí el Harry Potter el Aleph sí era como por un lado esperando que que te dé el masazo porque decís Borges sí me va a tomar un vino carísimo me tenía que matar y nada siempre me mató siempre me descolocó me dejó ya lo lees a priori y sí pero no defraudaba es lo que te iba a decir te podemos hacer que hablábamos antes de que demasiada expectativa capaz que te cae mal no 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 fui fanático de él en absoluto pero sí me dejé encantar por su forma qué sé yo total y después los reportajes escucharlo en el programa este español a fondo qué lindo son sus reportajes me emociona que ven que los el aprocho del del entrevistador sí claro claro con un respeto y una los motiva a hablar muy viejito muy viejito pero muy lúcido también sí sí creo que ahí ahí es donde él habla de de la amistad es lo que dice él sí que la amistad no requiere la presencia no requiere la presencialidad y que no requiere reclamo nada es hermoso lo que es un genio un genio el viejo total ahí está estaba ya me quedan dos o tres años pero sí la verdad que sí y bueno y el de Cortázar también es emocional sí y yo también está el mexicano ¿cómo es? Onetti Onetti un montón porque es una serie larguísima es hermoso es muy bueno todo si está con Manuel Puig muy increíble porque lo ves en su gestualidad claro sí sí es muy bueno esa serie es muy linda Juanchi por esto que está bien que lo digas ahora y qué consejo le dirías con respecto a la lectura de cómo tomársela cómo enfrentarla qué le dirías al Juanchi de 12 años de cómo navegar el mundo literario yo le diría que le siga preguntando a la vieja sí, dame más ampliame la carretera o sea, está bien pero no porque ella no me diese información sino porque yo me quedaba ahí claro le diría aprovecha de leer ahora que después no vas a querer leer o te vas a dar paja leer fácil aprovecha que el tiempo es lo más lindo que tenés para ejercitar la fantasía y pensar en lo que estás leyendo o sea imaginarte lo que estás leyendo es ahora después te lo van a dar regalado lo vas a tener así acá en el celular en la tele en donde fuera le diría eso y después este qué libro no sé le daría la conjura me parece como entretenido porque no sé por ahí por ahí venía muy serio por ahí en esa época sin querer qué sé yo oscuro con Quiroga y todo eso Quiroga me atrapó también y después digo bueno no deja de ser oscuro igual la conjura porque digamos tiene su parte humorística pero lo que está pasando de fondo es un tipo que es pobre es tremendo claro pero entraría un poco la la sonrisa sarcástica junto al dolor de fondo yo recuerdo carcajadas con ese vídeo sí no hija de putés un homero un proto homero un proto homero de Simpson total y la última Juanchi ¿cómo sería Juanchi si no leyera? es que me da cosas porque últimamente no estoy leyendo así claro bueno pero leí esto durante mucho tiempo ¿cómo sería Juanchi si no hubiera leído nunca? ¿cómo sería Juanchi si no hubiera leído? pero lindas y la edad hoy más en ver que sí que si hoy no tuviese eso hubiese sido mucho más más básico y elemental o sea levanta vidrio así estéreo que se saca muy básico un mundo más limitado un mundo más limitado sí igual confío en mi sensibilidad que me hubiese llevado igual a no ser tan tan ordinario pero me parece que la lectura a temprana edad y la guía de mi vieja ayudaron a que más o menos en dos patitas por lo menos me gusta me gusta la guía de dos patitas Juanchi un placer enorme muchas gracias vamos es investigado no te sorprendí para eso no te sorprendo no te sorprendí un placer nos vemos ラ te sorprendí ラ Gracias.